¡Dale fuerte a tus aplausos! ¡Aleluya! ¡Y vamos, le cantamos así! ¡Santo fue lo que me trae! ¡Y en este mundo, mi Señor! ¡Santo fue lo que me trae! 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 ¡Gracias a mi la Señor! ¡Ayúdame en libertad! La despedida de mi salvación, ayúdame mi Señor La despedida de mi salvación, ayúdame mi Jesús Y con esta cara de tu nación, a salvarte mi Jesús ¡Aleluya! Luchemos ustedes Así es mi asa y entendemos, a ti acostaremos, ya no ya no lloraremos ¡Aleluya! Luchemos ustedes Así es mi asa y entendemos, a ti acostaremos, ya no ya no lloraremos ¡Aleluya! Luchemos ustedes Así es mi asa y entendemos, ya no lloraremos, ya no lloraremos ¡Aleluya! Luchemos ustedes 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!